Hello, mi nombre es Genesi Rosabes, estoy muy feliz de tenerte una vez más en mi canal. Si eres nueva y quieres ser parte de esta familia, no se te olvide de suscribirte, regalarme tu like y compartir el video, ¿verdad? Si es de tu agrado este contenido. En el videito de hoy les traigo cómo decorar un árbol de navidad y otras cositas más, no solamente el árbol de navidad. Y nada, más o menos les voy a estar explicando qué voy a ir haciendo poco a poco. Como vieron al principio del video, empecé comenzando a abrir el árbol, las patitas del árbol, ir acomodando un poco. No están perfectas todavía, pero entonces lo que hago es que ya comencé a montar las luces. Para obviamente después al final, cuando ya la luz no esté montada, pues veo si le falta todavía un detallito que otro. Si le falta un detallito que otro, ¿verdad? Si hay que abrirlas un poquito más, a la hora de obviamente también poner los adornos, pues veo ahí qué falta. Ahora sigo junto con mi novio que me está ayudando a montar el árbol. Sigo montando lo que son las luces. Obviamente pues me ayuda para no tener que estar dándole la vuelta al árbol. Pues me la tira por un lado y yo la sigo comando por el otro. Quiero aprovechar este momentito, ¿verdad? Que a lo que monto todas las luces para decirles que solamente es una idea. Este, para que, ¿verdad? Si quieren agarrar alguna idea de algo que les guste de ahí o como, ¿verdad? Como de un poco, que si, lo que es la moña o lo que son detallitos en cinta, como rellenar, ¿verdad? Más que nada depende, ¿verdad? Que cada cual tenemos diferentes gustos y pues todo depende de cómo a ti te guste. Porque, ¿verdad? Conozco gente que le gusta un árbol más sencillo, que no tenga tanta cosa. Hay personas que le gusta que esté bien rellenito, que no se le vea ningún huequito, espacio. En mi caso, yo soy de las personas que me gusta un árbol bastante llenito, sin tanto espacio. Y nada, espero poder aportar algo en su decoración navideña. Sigo lo que es montando las luces, tratando de rellenar, obviamente como por dentro del árbol. Porque no me gusta que se vea como por dentro oscuro el árbol. Y por fuera nada más como que en las puntitas nada más las luces, pues no. Lo que hago es que sigo rellenando hacia adentro primero. Y si veo que todavía le hace falta por fuera, que se vean huecos, que no esté perfecta. Obviamente porque yo no soy profesional tampoco como que hay la experta montando árboles. Sino que es algo que disfruto hacer, que me gusta montar los árboles. Es una época que amo. Así que, pues por eso me gusta tanto esto. Ahí sigo pues rellenando, tratando de hacerlo lo más parejito que se pueda. Pero el árbol es bastante grande y como pueden ver ahí a mi novio, me trae una silla porque no llego muy bien. Entonces ahí es donde voy a tener un poco de problema arriba en acomodar las luces. Porque no sé si se dan cuenta que empecé bastante derechita y entonces según voy subiendo se me empezó a ver como la luz como bajando atrás y arriba más alta. Y ahora ya ahí me di cuenta de eso y por eso fue que mi novio me trajo la silla para entonces poder emparejar más o menos lo que es la luz. Pero nada, no me preocupo porque como les dije todavía tengo más luces y entonces voy a poder rellenar si creo que le hace falta un poquito más. Que en total creo que le puse como mil luces. Voy a seguir poniendo las luces y cuando termine ya de montar todas las luces pues les sigo hablando y explicando qué estoy haciendo. Voy a seguir poniendo las luces. Voy a seguir poniendo las luces. Voy a seguir poniendo las luces. Ya ahí voy a comenzar con lo que es los adornos del árbol Ya lo que voy a hacer ahora es que tengo un par de Santa Claus Unos que son más pequeños, otros más grandes Y entonces ya como pueden ver puse una Pascua arriba Estoy poniendo algún Santa más pequeño arriba Abajo puse uno más grandecito Y sigo como pues viendo como jugar y como adornar Ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a seguir poniendo los Santa Distribuyéndolo de la mejor manera según el tamaño Como vea que se vean más cómodos porque todavía me faltan muchas más cosas que ponerle al árbol Y pues por eso quiero comenzar poniendo como lo más grandecito que me gustaría que se viera en el árbol Porque todo lo demás pues vendrían siendo que si bolas, espigas Otros muñequitos más Más Pascua Que tengo otras que son como de diferentes tamaños Ahí comienzo lo que es pues abrir la Pascua Y empezar a poner ya lo que son las Pascua Ahí lo que hice fue que puse una arriba dorada Y abajo puse otra también Lo que yo quería hacer, que lo van a ver ya mismo Es que quería ir poniendo como tres Pascuas bajando Y después al otro lado poner tres Pascuas más Que eso es lo que me da al frente O sea lo que queda de frente al árbol Lo que hice fue que puse la más grande primero Puse una mediana Y entonces lo otro que quiero poner es una más pequeña Que ya mismo obviamente cuando al final del video que ponga a grabar completo el árbol Van a ver lo que les estoy diciendo Y no se preocupen para las chicas que quieran ver el árbol completo ¿Verdad? Porque ya que no tengo el mejor ángulo para poder poner la cámara pues bien Y no se preocupen porque al final voy a hacer pues una grabación de todo el árbol Para que luego puedan ver completo como quedó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!